Un día tarde, sí, pero bueno, ya habría otra cosa que hacer. Iniciamos con este video muy corto que será demasiado, no sé, en serio, 3 minutos, 5 minutos, 10, 7 minutos, a lo mucho. Así que iniciamos con el video. Buenas, buenas. Como dije, este video va a ser muy corto, así que vamos a irnos de frente al grano, como dicen. Acá está la portada, los primeros lugares, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, y son los premios. Requisitos para participar, comentar, contribuir, darle like, o reaccionar y compartir en público, nada más. Y bueno, creo que lo hicieron pocos, ya que hay 26. Salud, acá estamos, mi nombre es... Control, acá, Control-Z. Así que vamos a hacerlo de una vez lo más rápido posible. Soteo simple, Control-V, vamos a ir, esta cosa de negro, no voy a aceptar cookies de nada. Cookies no. 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 Listo. Cuatro premios. Listo. Mucha suerte a todos. Inchamos a la cuenta de 3, 2, 1. Y ya, tenemos ganadores. Felicidades, yo contigo siempre estaré en la noche. ¿Qué? ¿Quién es ese con nombres de hablar? Pero bueno, felicidades por ganar el pelotero argentino. Atributo. Segundo lugar es Pablo Arcano. Tercer lugar es Deanne Jr. Hart. Y el cuarto lugar es Jonsito Braya XD Villegas. Felicidades a los participantes por ganar su premio. Los cuatro. Voy a copiarlo y pegarlo a lo mejor de una vez, a veces que algo pase. Acá, acá, y acá. Lo guardamos, ¿sí? ¿Quieres guardar? Sí. Perfecto. De esto ya saben, tienen hasta el día domingo para confirmar sus premios. Por favor, háganlo antes posible. Confirmar hoy en la noche por las 10, por las 11. Después del directo, voy a hablar a los ganadores. Les voy a comentar. Felicidades, ganas. Felicidades, ganas. Tienen para este día domingo para confirmar. Por favor, gana el sorteo pasado no participa. Si ven que ese nombre ha sido repetido en un sorteo pasado de estos recientes, avísenmelo para no hacer el envío de su premio y se tache por... Bueno, algunos siempre secuelas. Eso sería todo del sorteo. Felicidades, ganadores. Primer lugar. Segundo lugar. Tercer lugar. Cuarto lugar. Ahora sí me voy a la vida de lo que es la información del evento. No hay evento en caso de que digamos, han aprovechado el evento al lunes y martes. Hay algo curioso con este que está iniciando el evento de hoy día. No sé si es que alguien quiere pasar el talán. Bueno, hay que dar sí o sí. Aunque si quiera van a mirarlo hoy día en la noche a las 1. Es que este tiempo como lo que está pasando por pasar, ahorita son olvidados a las 6. A las 6 va a dar puntos S. A las 7 va a dar una ultra core. Y a las 8, en horario, pero no claro, van a dar el América Ring. Una niña extinta, no sé de qué año, 2008, 2009. Que ya no se ve en estos años. Así que... Ahí que están todos gastando el cash. O no se están viendo si va a ser de forma de de o no. Pero buena... Sería interesante ser permanente pero barato. Ya que es un ítem de colección y casi no se puede conseguir. Y los que se consiguen... Lo venden muy caro. Bueno, eso es todo. Disfruten. Y sí, por el atraso de esta y de la semana pasada, este domingo oficialmente habrá un sorteo especial. Ya saben cómo es. Voy a aplicar una portada de un art donde haya rocita de criaturas. Los primeros en comentar, los que lleguen primero diciendo... Hola, yo quiero tal. Y se le va a dar su premio. Pero tienes que ser entre los primeros. Ahí voy a colocar como acá comentarios. Comentarios así. El más reciente y el que esté abajo abajo. Por ejemplo, ahí está la hora. 18 horas, ahí está la fecha. Y así, el más de abajo va a ser el primero hasta que sigue el segundo. Y así voy a chinear todo eso. ¿Qué regalaré? No estoy seguro, pero van a ser criaturas. Otro va a ser un destroyer. No sé si lo voy a ni ver, no entienden. Otro va a ser ítem con bless, quizá. Van a ser ítem así. Estoy mirando. ¿Qué puedo regalar? Unos partes, quizá uno ya leyenda más 15. Con destrucción de Cell. Eso se está viendo por hoy día. Estos días se está viendo y se van a regalar unas buenas cosas. En ese evento especial. Claro, por compensación y también porque no vamos a hacer otros sorteos anuales. Acá de... No sé. Una semana nos tomaremos de descanso. Para la otra semana va a iniciar otro portado oficial. Esta semana no va a haber ni un portado oficial de sorteos. Ya que veo que están reactivándose otros streamers y youtubers de región. Y... No sé, mejor me tomo unos días de descanso, ¿no? Nos tomamos un tiempo. De pasar, recojo cosas y otras ítem que quizá para conseguir, para vender o para sortear. Y por el momento estoy un poquito ya... Cosas con cosas que ni siquiera puedo regalar. Y esta cosa no se puede regalar. Esta cosa no se puede regalar. Y están con un espacio. Tengo que fusionarlo para... Ya hacerme la idea de que tengo un sitio espacio. Porque ya, mírame, ya estoy... Estoy perdiendo cosas. Así que... Me voy a reabastecer esta semana. Ojalá que haya algo interesante. Así que no puedo solucionar... La otra, entre otra semana quizá. Voy a pasar más datos el viernes con la información del evento fin de semana. No se va a subir aún el video del Minecraft servidor versión 1.7 porque tengo problemas técnicos que no... El computador es obsoleto. No quiere entrar. Así que estoy buscando un Java o algo para que cuadre y que pueda entrar el Minecraft. Ni siquiera el Premium. Tengo el Minecraft Premium, el de 30 dólares. Tampoco entra. Ah, estoy ahí. Ya está la caigo. Así que... Nos vemos en otro... De la otra semana. Ahí vemos. En lo que es sorteos semanales. Pero sí va a estar sigue en vigencia lo del sorteo de YouTube. Y lo del evento especial del domingo. También va a haber un directo como hoy día. También va a haber un directo a las 9 de la noche. El domingo va a haber un directo también. En la mañana no. En la tarde. Por la hora del almuerzo por ahí es ahora. Bueno. Este video se ha hecho más largo del espectador. Así que nos vemos en otro video. A la voz.